¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues para jugar juntitos en los directillos y para que os unáis también a los vídeos Y aquí sentadito, un poquito con frío porque está todo nevado y el tío está en tirantas ¿Dónde tenemos que ir a colocar esos códigos? Pues tenemos que ir a Settings, ojo, a la ruleta de ajustes que os voy señalando Y la pinchamos, ¡perfecto! Y aquí en EnterJodeHer, perdón, ponemos los códigos Vamos a ir a por el primero, código nuevecito y os digo lo que nos van a dar ¡Se viene! Bueno, y el primer código, como no, nueva actualización de Navidad Pues Pre-Christmas 2023 La P primera en mayúsculas La C de Christmas también en mayúsculas Ojo que hay dos I, os lo pongo en grande para que se vea perfectísimo Y 2023, todo juntito El guión medio le quitamos y cuando le quitemos nos van a canjear, ojo, 150 Stardusts y 2750 gemmazas Así que lo copiamos y quitamos el guión y... ¡Olé! Ahí está chicos, bueno, canjeadísimo Y nada, vamos a ir a por el siguiente y último Codiguitillo Así que suscribiros, activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego ¡Vamos a por el! Bueno, y el último Codiguitillo Ahí lo tenemos, es New Star Pass 69 ¡Ojo! Con este Codiguitillo Que cuando quitemos el guión medio nos va a dar 150 Stardusts ¡Ojo! Pero tenéis que ser... Bueno, en el anterior código tenéis que ser nivel 40 para poder canjearlo, ¿vale? Y en este tenéis que ser nivel 30 para poder canjearlo Pero en el otro código que hemos puesto antes tenéis que llevar dos minutos en el juego Y aquí tenéis que llevar 20 minutitos Así que yo si le quito el guión medio es posible que no me lo dé porque no llevo los 20 minutitos en el juego Y nada gente, había más códigos, más códigos Pero creo que están todos expirados Voy a ponerle, por si acaso, este tenéis que tener nivel 40, ¿vale? Este de aquí voy a ponerle Pero creo que está expiradísimo Happy 3 Years Anniversary Tenéis que... nos va a dar 300 Stardusts y 2750 gemas, ¿vale? Tenéis que estar dos minutos en el juego y ser nivel 40 Yo ya lo canjeé en un vídeo anterior y la verdad no sé si me canjea Y vamos a poner el último código, el último por si acaso, ¿vale? Para... también lo canjeé en un vídeo anterior Pero decirme en comentarios si sigue activo Es este, Sorry Cuadro de Ley 200 Stardusts y 2750 gemas, ¿vale? Ya lo canjeé en un vídeo anterior Tenéis que ser... tenéis que llevar 30 minutos en el juego Y ser nivel 40 Y no voy a poner más por si acaso Tío, están expirados y además tengo bastante frío Me tengo que meter en una casita, chicos Bueno, gente, espero que os hayan venido los códigos Como siempre, ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo Oye, ¿dónde puedo entrar? Que tengo bastante frío Adiós, adiós, chao, chao Adiós